El profeta dijo que iba a venir una sequía en Israel. Dios le dijo que se escondiera en un arroyo. Y Dios ordenó a los cuervos que le dieran de comer a Elías. Para mí no tiene mucho sentido que los cuervos, o mandar a los cuervos que le den de comer a esa persona. Porque los cuervos usualmente toman la comida, no te dan comida, sino que toman la comida de ti. Pero los cuervos le dieron de comer a Elías hasta que el arroyo se secó. Y Dios le dijo a Elías que siguiera más al norte. Afuera de Israel. En una nación llamada Sidón. En el centro donde adoraban al falso dios Baal. De donde viene Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acap. Y Acap era el rey de Israel. Ella era la que estaba persiguiendo a los profetas de Dios. A los sacerdotes de Dios. Jezabel era la que incitara a la nación de Israel a la worship Baal. Ella era la culpable de incitar al pueblo de Israel que adoraran a Baal. Ella quería a Israel rechazar a su Dios. Ella quería que el pueblo de Israel rechazara a Dios. En mi opinión. En mi opinión. Humildemente. No tenía sentido ir directamente al centro donde adoraban al dios falso Baal. Era un dios falso. Pero sin embargo. Elías obedeció y fue. Dios le dijo a Elías. Ve y busca a una viuda en Zarepta. Dios había ordenado a la viuda a alimentar a Elías hasta que llorara nuevamente. Y Dios había ordenado a esta viuda que le diera de comer al profeta de Dios, Elías, hasta que él hiciera llover otra vez. Otra vez. No tiene sentido esto. Dios manda a Elías a una viuda pobre. Pero Elías obedeció el comando de Dios, la orden de Dios y fue hacia esa viuda. Elías pidió por pan y por agua. Cosas que escaseaban, eran escasas en ese tiempo. Él pidió por pan y agua a alguien que tenía menos que cualquier otra persona en ese lugar. ¿Acaso esto tiene algún sentido? La viuda obedeció sin condición. Ella obedeció. No tenía sentido utilizar su poquito de harina y su poquito de aceite que tenía y prepararle un panecillo o darle de comer a un extranjero. Pero la palabra de la boca del hombre de Dios quitó todo miedo del corazón de la viuda. Ella obedeció sin saber cómo Dios la iba a bendecir a ella. Dios vio su generosidad. Dios consideró su fe y la salvó. Y también a su hijo. Y también a su familia. A medida que vemos la historia de Elías. Se ve como que tal vez la historia, esta historia no tiene un final feliz. En medio de todas estas circunstancias tan difíciles. Una tragedia golpea. Una tragedia que le hace recordar a esta viuda de su pecado del pasado. Su hijo muere. En el verso 18 dice lo siguiente. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te intrometres, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? En esta historia, la muerte de este niño aparentemente no tenía ningún sentido. Es muy común para la gente pensar que Dios les está castigando. Cuando algo malo sucede. Ellos tal vez piensan o pensamos nosotros, nos está castigando Dios por nuestros pecados de antes, de antaño o de lo que hemos hecho. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Dios no es un Dios vengativo. No debemos de culpar a Dios por las desgracias. Por las tragedias. Amén. En este momento. Es Elijah, el hombre de Dios, quien habla con Dios. Ahora vemos a Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, hablando con Dios o tratando de hablar con Dios. Desde que Elías aparece en la Biblia, siempre es Dios quien habla a Elías. Y vemos que Elías cumple a cabalidad y obedece todas las órdenes de Dios. Incluso cuando estas órdenes no tienen sentido para Él. Pero Elías obedece sin duda, Él, sin dudar, Él obedece. Él obedece sin preguntar nada. No pone ninguna objeción. Y más importante que ello. Elías obedece a Dios sin dar ninguna negatividad a ello. Quiero que vean algo, mis hermanos. Cuando Elías habla en oración a Dios. Dios responde. Y trajo a este niño vuelto a la vida. Y trajo vida otra vez a este niño que había muerto. Ahora te quiero decir lo siguiente. El niño vuelto a la vida. Es la parte que tiene más sentido en toda esta historia. Porque este evento. Es la razón por la cual Elías va a ser apta. Obedeciendo a la orden de Dios. Para la viuda. Tener a su hijo vivo y en sus brazos. Esto era la prueba contundente que Elías era el profeta de Dios. Un hombre de Dios. Y ella dice lo siguiente. Que es una proclamación fuerte. Una declaración de fe. Una declaración de fe. Gracias. Versículo 24 Entonces la mujer le dijo a Elías. Ahora sé que eres un hombre de Dios. Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Desde este punto en adelante. Todo lo demás tiene sentido. Tiene sentido de que Dios va a escuchar la oración de Elías. Incluso cuando Elías estaba pidiendo por lo imposible. Todo ahora tiene sentido. Porque había un hombre de Dios dispuesto a obedecer a Dios. Porque había un hombre con la intención, con el deseo de obedecer las órdenes de Dios. También existe una mujer que está dispuesta a obedecer las órdenes de Dios. Incluso si estas órdenes no tienen sentido. Ahora la muerte de este niño tiene sentido. Dios usó esta tragedia para demostrarles que Él es Dios. En una tierra extranjera. Él prueba que Él es el Dios de Israel. El único y verdadero Dios. Que está deseoso de hacer milagros entre su pueblo. Y por eso es que le adoramos. Por eso proclamamos que Él es digno. Digno. Aleluya. Bendito eres Señor. Bendito eres Señor. Él hará lo imposible. Él nos salvará. Él salvará a nuestros seres queridos.